Las habitaciones personalizadas son las más cómodas y habitables. Puedes optar por colgar cuadros que combinen con tu colcha o con la alfombra que decidas poner. Puedes ampliar sensorialmente el tamaño del dormitorio colocando espejos estratégicamente o hacer el espacio más salvaje o romántico escogiendo una flor o una planta para decorar. También puedes colocar marcos con las fotografías de tus seres queridos y lámparas sobre las mesitas de noche.